Y en temas nacionales, después de una demanda federal del gobierno de Biden, un muro improvisado que divide la frontera entre México y Arizona deberá ser retirado. Los detalles en la siguiente nota. El muro de contenedores en la frontera del estado de Arizona con México deberá ser retirado después de una demanda federal. Las cuatro millas de contenedores de carga costaron a los contribuyentes 90 millones de dólares con el propósito de detener el flujo de inmigrantes a Estados Unidos. El muro improvisado ha demostrado ser ineficaz a su propósito principal, ya que los inmigrantes pueden deslizarse a través de los espacios entre los contenedores y escalar sobre ellos. Además, el área del Bosque Nacional Coronado, que está cubierta por los contenedores, es hogar de especies vulnerables. El proyecto enfrentó otras dos demandas por parte del Centro para la Diversidad Biológica por la importancia ambiental del área. El muro fue ordenado por el gobernador de Arizona, el republicano Doug Ducey, quien buscaba terminar el proyecto antes de entregar su cargo en el Año Nuevo a la demócrata Katie Hobbs, quien mencionó que un nuevo uso para los contenedores podría ser reutilizarlos como hogares para familias de bajos recursos. Para Noticias Arkansas, Andrea Elvir Galvez.